Obras de infraestructura carretera y educativa entregó el gobernador del estado en San Nicolás Tolentino, donde señaló que continuará dando prioridad a las acciones de mejoramiento de caminos, porque son un elemento fundamental para el desarrollo económico y social. En esta ocasión, inauguró la rehabilitación y señalética nueva de un tramo de 4 kilómetros que conecta a la cabecera municipal con el Eje Federal 57, que requirió una inversión de 8.8 millones de pesos. También entregó un desayunador escolar en la Escuela Primaria Alma Potosina y el techado y reconstrucción del patio cívico de la Telesecundaria General Ignacio Zaragoza, donde informó que en su administración se han destinado 11.3 millones de pesos para 28 obras de infraestructura educativa y equipamiento en 16 de los 32 planteles de educación básica y media superior del municipio. Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en los Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo, me gusta lento y contento, Cala al viento, lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por pa' la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, coja poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerta El gobernador del estado entregó y supervisó obras y acciones En el municipio de Charcas Afirmó que las personas con discapacidad Requieren todo el apoyo del gobierno Para integrarse plenamente a la vida diaria Por lo que su administración ha invertido más de 27 millones de pesos En beneficio de 1.700 estudiantes de 35 planteles del estado En Charcas, además de entregar obras de infraestructura educativa Y del programa Una Bici con Rumbo Supervisó los avances de la construcción del Museo Interactivo El Meteorito Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de higiene Atención a niños y adultos Además a paciente diabético hipertenso Diagnóstico con cámara intraoral Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento Placa parcial Removible Placas totales Puentes de porcelana Extracciones Limpieza y blanqueamiento Rayos X periapical Ortodoncia Amalgamas Cambios de amalgama por resina Coronas Coronas Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel Número doscientos treinta y seis B De lunes a viernes De nueve de la mañana a una treinta de la tarde Y de cinco a siete de la tarde Sábados De nueve de la mañana a una treinta de la tarde Jueves y domingos Solo previa cita Al teléfono Cuatro ochenta y dos Ciento doce Treinta y tres Cero cinco Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli It's a crossfire Oye Carnaval Y llegamos con la libra Otra vez Carnaval 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 Todo aquel piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel piensa que está solo Hay que estar mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie es solo Y siempre hay alguien Si lo que buscas es Devolverle la vida a tus muebles Tapicería mía Tiene lo que necesitas Realizamos Tapicería de Salas Recámaras Sillas de comedor Sillas de oficina Y también Tapicería automotriz Horarios De lunes a viernes De nueve de la mañana A una de la tarde Y de tres A seis de la tarde Sábados De nueve de la mañana A una de la tarde Estamos ubicados Frente a la guardería Luces maravillosas En la calle Saturnino Cedillo En la zona centro Del naranjo Recuerda Tapicería mía Tiene lo que necesitas Nuestro estado Nuestro estado cuenta Con innumerables Parajes naturales De gran belleza Y biodiversidad Pero la más mínima Fuente de calor Puede ocasionar Un desastre ecológico Y poner en peligro La vida de personas Y animales Por eso no arroje Cerillos O colillas de cigarro Ni deje estiradas Brasas encendidas En zonas forestales Prevenir También es combatir Coordinación estatal De protección civil Prosperemos juntos Gobierno del estado Smile Dental Clínica de especialidades Odontológicas Ortodoncia Endodoncia Tratamientos dentales Generales Valoración sin costo Y colocación de brackets A solo 3 mil pesos Horario de atención De 8 de la mañana A 8 de la noche De lunes a domingo Estamos ubicados En avenida Jorge Pasquel Número 166 Zona centro Colonia El Pedregal Frente al casino superior En el Naranjo San Luis Potosí Citas al teléfono 482-103-2448 Ven con nosotros Y mejora tu sonrisa Restauran los naranjos Del Hotel Huasteca Express Contamos con los mejores platillos De la región Abierto a todo el público De lunes a domingo De 7.30 de la mañana A 10.30 de la noche Además Todos los domingos Desayuno buffet Con más de 10 platillos Incluyendo el tradicional menudo Restauran los naranjos Con sabor huasteco Tacos arandas Puro sabor de Jalisco Le seguimos ofreciendo Riquísimos tacos de cabeza de res Tenemos de cachete Sesos y de lengua Estamos sobre la avenida Hidalgo Usted ya nos conoce Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco De muy lejos Tacos arandas Tacos arandas Y las chicas de la noche Y las chicas de la noche Pero sin un poco Suscríbete al canal Chicas de la noche Venga y disfruta de la noche Bueno, pues como sabemos estuvo el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Valles y Aquismón, ahí lo recibió el presidente municipal en el caso de Valles de Valles y en Aquismón también estuvo el presidente municipal y también lo recibió el gobernador del Estado, esto fue parte de lo que sucedió. Por qué no pensar en un aeropuerto aquí en Ciudad Valles y vamos a hacer todo lo posible para que se fomente la llegada del turismo, que es una actividad económica importante, ¿saben por qué? Porque no solo genera riqueza, sino distribuye riqueza. Se beneficia a transportistas, a comerciantes, a dueños de hoteles, a mucha gente, a todos los prestadores de servicios. Ya hicimos el compromiso con el gobernador de que vamos a explorar para invitar a inversionistas y se les va a dar todas las facilidades en el gobierno federal para que se invierta aquí en la Huasteca. Hoy le reprendamos a usted nuestro apoyo y solidaridad, convencidos de que juntos todos lograremos... ...un México más igualitario. Muchas gracias por su visita a San Luis Potosí. Vuelva usted pronto a esta tierra donde se le respetan y aprecian sus esfuerzos en favor de todos los mexicanos. Y aquí trabajaremos juntos con la Secretaría del Bienestar en este propósito, particularmente con nuestros adultos mayores y con todos los grupos que requieren con la mano de las autoridades. Tras arrancar en el municipio de Ciudad Valle los programas integrales del bienestar que implementarán en las cuatro regiones del Estado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador, Juan Manuel Carreras López, destacaron la coordinación de esfuerzos para fortalecer la inversión en la región huasteca, así como para posicionar al turismo y al campo como principales motores de la economía. López Obrador reafirmó el compromiso adquirido con Carreras y el pueblo huasteco de modernizar la carretera federal Ciudad Valle-Tamazunchale, que se inauguraría en el 2021. Carreras López indicó que desde el gobierno del Estado se persiguen objetivos comunes para que las familias potosinas más desprotegidas se encuentren las herramientas que les permitan tener una mayor calidad de vida, en tanto, instó a seguir el esquema de trabajo conjunto para alcanzar mejores resultados. El gobernador del Estado destacó la voluntad del presidente de la República de establecer programas de impacto social. Ante ello, refrendó el apoyo y solidaridad de las y los huastecos, convencido de que solo a través de la unidad es que se logra construir un México más igualitario y justo. El presidente de México indicó que en los 20 municipios de la región se implementan las pensiones universales para personas adultas mayores y con discapacidad, becas para estudiantes de nivel básico y medio superior, así como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para Universitarios, quienes desean incorporarse a una actividad laboral como aprendices. Agregó que las tandas para el bienestar otorgarán créditos a la palabra a pequeños comerciantes y artesanos, en tanto que el programa Sembrando Vida plantará 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Con ello se generará empleo permanente durante el sexenio. Además, los precios de garantía permitirán que los agricultores reciban un pago justo por su trabajo. La secretaria de Bienestar, María Luisa Alvarez González, señaló que la zona es atractiva por sus grandes bellezas naturales, pero que contrasta con municipios donde 8 de cada 10 habitantes viven en la pobreza. Lo que busca esta dependencia es combatir la desigualdad y marginación para lograr la justicia social, concluyó la funcionaria. Pues ahí está la visita que realizó el presidente de la República, en donde, como le comentaba, pues hizo importantes anuncios. Uno de ellos, el de continuar y además agilizar los trabajos de la modernización de la carretera federal a Tamazunchale, Tamazunchale-Ciudad Valles, además de la posible construcción de un aeropuerto en Ciudad Valles y, bueno, pues sin duda que son temas importantes para la región. Con esto concluimos el informativo por el día de hoy. No sin antes agradecer el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe mañana. Le recuerdo a las 9 el programa Todo es Posible del Centro Familia del Calvario. Yo me despido, que tenga un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Muchas gracias. Lo veo mañana, por lo pronto y hasta entonces. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.